Hoy es una de las partes fundamentales para nuestra preparación y para nuestro comienzo siempre de la competición. Sabemos que son días intensos, pero que al final nos acaban dando buenos resultados, un rendimiento óptimo y venimos mentalizados para ello. Sobre todo por la ausencia de tantos compañeros de la primera plantilla que han venido otros chicos del filial para complementar y la verdad que han hecho un trabajo fantástico. Desde luego que no se ha notado la diferencia en absolutamente nada y con las ganas y el compromiso de querer demostrar y de querer aprender. Tenemos un mes por delante para prepararnos, para ir incorporando a toda la gente que viene de estar con sus selecciones, de seguir preparando nosotros los que estamos aquí para llegar en las mejores condiciones para competir ese inicio de liga.